Lanza la mañana destellos de rubí, baila el viento, el agua canta, la vida asoma temerosa y sutil. Un nuevo día se asoma desde un claro ventanal, llora la nube cercana, llora lágrimas de cristal. El arco iris se refleja en una mirada al pasar y los cantos de nobleza de nuevo vuelven a sonar. Respiro, abro mis ojos, de todo me quiero llenar, vacío mi alma del resto, sólo lo que bebo es realidad. Una sombra se acerca, una sombra de amistad, ella sí que me acompaña, pero sin rostro al que mirar. El sol toma posiciones, la vida no puede parar, el arco iris se desvanece y con él se va la oportunidad. Lanza la mañana destellos de rubí, baila el viento, el agua canta, la vida asoma temerosa y sutil.